bienvenido a otro vídeo más de cualquier salvadoreño estamos aquí con estas piezas con la serie de originarios de tal petate de un cantón pegado al municipio de neovolente san juan somos de san juan pero vive en tal petate y yo vivo en neovolente san juan pero le decimos toño se llama toño pero le decimos cabul porque el nombre viene de la gente pasada cuando se lo pudieron él se lo puso no mi abuelo de la de la de la proyección de san antonio y porque y el coquero diciendo que los bolos aquí aquí pueden ayudar este agüita y coco en este poder se conserva y muy buena conserva si hombre ahí está la clave pregúntate pregúntate este siempre un escritor me estaba preguntando porque bueno no te ha acompañado a nombre que mire y este como este pues este como este no no ven progreso las muchachas como que yo ando así en la calle me gusta el vacil ajá 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 osea que dices la muchacha y yo siempre que los baja no no vamos a mantener no porque yo solo vivo así y cuando agarro pie estoy solo la cervecerilla osea que pero esa bebe fino eh si ah no bebe de cuero no como no voy a hacer hasta el cole tomado si es que ah de todo de todo si hasta el perfume de droga ay no joder como no entonces puedo estar pero la droga este me jodió porque yo llegué a la casa agarré marcha volando los porque como es la droga este antes de vendido y ya está prohibida y cuando nos da igual y la reacción nombre la reacción es bonita pero la cosa cuando ya uno se va de este no yo le dije mire que hay un palo de mango traigo una tila una baila para recoger mango ay no hay mango me decías de cablote de manco miraba yo en los nervios allí de hoy son los pescaditos desde ahí deja como le llaman pero este porque temblan antes de ríos ríos porque temblan nombre es que me pude ayer le tenés miedo al caquero no los nervios mirar que tenemos una mascota este un poquito basta este vale 4 este gatillo me lo regaló una pastilla y aquí le damos comida de gato está bien ya no comí yo este olor a pescada es el que le gusta el nombre y una vez me hallaron allí y yo no los había visto por estar sacando y cuando iba con el corvo y lo veo y agarro no les pide las simbolas y las tiré mirar el toño y como te digo como no traigo el lote si quieres a tener el lote ya tienes el lote si hay bueno y si le quitamos si ayer le encargamos una yote y no lo quiso vender a nosotros pero como está oscuro a todos los escritores que aquí estamos en la casa del coquero salvadoreño donde quieran venir a pasear a nuestra nuestro país y quieran venir a pasear a visitarme a nuestra casita aquí humildemente los espero con los brazos abiertos a todos les quiera visitarme y sabe que les voy a les voy a dar de regalo conserva de coco y coco y les voy a mostrar una medicina muy buena viene para para estas personas que aquí están que esto año él no les pide los riñones mire hay una pero vos me regalas coco todos los días en la medicina pero les digo es que tengo una medicina que es muy buena una medicina muy buena y esto se lo digo de corazón que lo que lo puedan hacer en otras partes háganlo porque esta medicina es muy buena para los riñones tiene que me la me la me la me la enseñó un amigo que ellos viven donde venden que me traen el coco a mí pero ellos me traen el coco y esa medicina es muy buena directamente bueno ahorita yo no he comido desayuno va lo que voy a hacer es partir un limón en mitad aquí está el limón partido en mitad del partido en mitad con agua el coco el coco el coco no destapa usted destapa el coco viene viene y agarre el coco viene y ahí queda la cámara viene y echa limón hecha la tajada de un limón la tajada de un limón entonces en ayuda usted viene y hecha la taja de limón aquí también está la taja de limón ya ya la descubrimos viene usted no lo voy a ver el pajilla en país ya no lo voy a ver es la medicina así solo destapa y se ve bien pero eso no es solo para los bolos y se mueren personas que no ven de los riñones de corazón que hagan no es porque me compren coco a mí pueden comprar en otras partes no hay problema pero háganlo donde ustedes puedan hacerlo háganlo antes de desayunar compren un poco destapen los y echen la mitad de una taja de limón es que esas cosas se hacen cuando uno está sano ya enferma la gente ya no ya no les entradas y voy a compartir a compartir con con tabú también con todo el favor para aprobar el médico más de dios cuando aquí a mí el cuerpo va a pues lo que debe hacer por 9 de alcohol de ver cuoco yo igual que tenemos todos los días pero en vez de alcohol como activo la todos los compañeros medios se murieron ya pero porque me regalas o por eso va bien para los riñones no te recorres tú puedes si éste ahí está este que tiene su negocio de él le puede ser boqueros albobreños bueno de la medicina del agua con limón saludito para todos los escritores que dios los bendiga y aquí estamos siempre grabando sólo para todo si todo en general los que me conocen como como te conocen como todo y no salgo allí para todos ya no clarito estas matitas Gracias.